buenas buenas como les va el día de hoy la idea es hablar un poquito de las sillas gamer o gamer entre paréntesis porque realmente lo gamer no existe hoy en día en este tipo de rubro tal vez es algo más marketinero que otra cosa sí pero una buena silla una buena butaca para pasar a veces mucho tiempo en frente de la pc ya sea trabajando estudiando o jugando es ideal yo siempre arranqué mi setup al revés arranque con mi computadora después me compré headset después me compré un mouse que le dejó acá la review después compré un joystick que también se lo dejó acá después me compré un teclado etcétera etcétera y después al final me compré la silla pero ahora si pudiera volver atrás haría exactamente lo opuesto arrancaría por la silla la postura es otra cosa me siento mucho más relajado duermo mejor algunas tensiones musculares que ni siquiera sabía que tenía desaparecieron entonces sinceramente es algo a tener muy en cuenta vamos a específicamente ver el tema de las sillas están compuestas por distintas partes y en estas partes puede haber variación vamos con la primera que son las ruedas la segunda es el pistón el tercero ya es el conjunto de las sillas o sea lo que sí ya lo que es respaldo y después tenemos lo que es apoyo a brazos como cosas suplementarias tenemos también lo que es el apoyo lumbar y el apoyo servir que tener en cuenta con las ruedas sobre todo es el tamaño de las ruedas y cuál es el piso en el cual nosotros nos vamos a poner si las ruedas son muy pequeñas y son de plástico de ese plástico duro probablemente dañe si nosotros tenemos una alfombra sobre todo esas alfombras con mucho pelo ahí hay que comprar otro tipo de ruedas que son ruedas de caucho un poco más grandes pueden venir con la silla pero también se pueden comprar el set por separado y son cambiables generalmente vienen 5 y si tenés alfombra y quieres desplazarte mucho estaría bueno que estés con la silla con las ruedas grandes las ruedas que tienen traba que es para no caerte en verdad las trabas es entrar a la silla está sin uso y cuando vos te vas a sentar para que no se vaya para atrás después pasamos al pistón del pistón si es importante porque el pistón es el que le da la altura si es un pistón más alto hace que todo el conjunto de la silla suba o baje y los pistones son de distintos tamaños y aparte un mal pistón empieza a perder ese soporte con el tiempo entonces uno se siente y se empieza a disparar abajo eso es importante también la buena noticia que los pistones son cambiables vamos al conjunto de la silla tanto silla como respaldo lo importante es de qué material estén hecho sí y sobre todo el material en que están recubiertos las sillas más baratas tienen materiales obviamente más baratos como tela también hay una tela que se llama mes es un entrarrejado que es ideal para lugares muy cálidos con mucho calor en verano con el tema de los cueros generalmente se dice p un significa poliuretánico es el tipo de elementos un cuero sintético pero los cueros aún siendo sintéticos tienen distintas calidades entonces hay que fijarse en eso no basta con sólo ver la foto sino hay que verlo en persona y después está el tema del relleno obviamente hay distintos tipos de relleno y también hay que tener en cuenta los apoyos lumbares y cervicales en algunas sillas son regulables y en otras y finalmente el tema de los apoyabrazos para tener en cuenta esto los apoyabrazos pueden ser fijos a veces acolchado a veces no o pueden ser regulables básicamente la regulación que tienes en altura en lo que sería ancho o largo y en profundidad también se le suma que hay algunas sobre todo sillas de media y de alta gama que tienen los ángulos más abiertos más cerrados el tema de los apoyabrazos hay otra variante de sillas que suelen tener ya apoyabrazos que son las replegables y esos son otro tipo de sillas pero que también pueden ser muy útiles para la gente que para tocar un instrumento y no tener la molestia de los apoyabrazos y lo último último que me está faltando es que no todas las sillas son reclinables generalmente las de baja gama no lo son las que ya son de media y alta gama sí pero hay que ver porque no todas reclinan a 180 sea las más premium si logran reclinar 180 que sería tipo silla cama pero son otro tipo finalmente tenemos alguna que tienen aditamentos como para apoyar los brazos masajeadores e incluso tiras de luces led rgb etcétera etcétera pero ya son otro tipo de aditamentos que no hacen específicamente a lo que es la cuestión de la silla cuando fui a verlas a forma personal porque tenía una idea ya después de haber hecho toda esta investigación y haber elegido el perfil que a mí me servía fui a ver ciertas personalmente pero me encontré con algo que no había tenido en cuenta el tamaño y muchas sillas son sillas muy pequeñas por más que las fotos las veamos perfectamente bien son muy pequeñas y si tenés como yo un 80 o un poquito más te vas a encontrar que muchas son sillas para niños o que vas a estar muy incómodo porque por tu tamaño no vas a poder encontrar y esa sería mi recomendación más fuerte la más fuerte de todas es una vez que hagan la investigación y ustedes encuentren tres o cuatro modelos que les gustan y que los seducen y que están enmarcados dentro de sus necesidades vayan a verlas no las encarguen por internet porque se pueden llevar un chasco uno por el tamaño y dos por el tema de la calidad si hay sillas que pesan 12 kilos desarmadas y hay otras sillas que llegan a pesar hasta 25 kilos desarmadas todas las sillas vienen desarmadas y las tenés que armar voz pero suelen ser muy fácil vienen con un set de instrucciones y una herramienta que nos da todo lo que nosotros necesitamos yo creo que con esto ya está un resumen más o menos compacto y que les va a servir para tener unidad por lo menos en que fijarse si no saben para dónde con todo esto les doy un abrazo grande les deseo mucha suerte y hasta el próximo